¡Hola! Soy Camino López, ilustradora y diseñadora de estampados. Me dedico a desarrollar las colecciones y productos de mi marca personal, Miklo. He hecho ilustraciones para empresas como La Porteña, Café Chinitas y Post By Me, además de haber colaborado con la revista Telva. La acuarela no admite correcciones y hay que ser ágil y saber jugar con el agua y con la transparencia, además de tener clara la historia que se quiere contar en el papel. Suelo ayudarme de la edición digital para corregir errores y experimentar. Photoshop es un gran aliado para perfilar al detalle la obra, trabajando el volumen, la luz o el color. En este curso de Domestika, aprenderás a ilustrar con acuarela, creando composiciones equilibradas y atractivas con ayuda también de la tecnología. Como proyecto final, realizarás una ilustración combinando la acuarela con la edición digital. Para ello, elegiremos una temática que nos inspire, en mi caso, el Antiguo Egipto, y buscaremos referencias para los elementos que queremos dibujar. Luego, te enseñaré los materiales que utilizaremos en nuestro proyecto. Haremos el boceto de la ilustración y desarrollaremos la paleta de color. A continuación, comenzaremos a pintar los diferentes elementos en acuarela. Primero, aprenderás a trabajar los fundidos de color y a entender el trabajo por capas, a través de un elemento decorativo. Luego, veremos cómo crear volumen mediante la acumulación de pigmento, generar texturas y diferentes tipos de manchas. También aprenderemos a trabajar un fondo en húmedo y a aprovechar la pincelada para resolver algunos elementos. Una vez terminado nuestro dibujo, pasaremos a trabajarlo digitalmente. En Photoshop, limpiaremos nuestras ilustraciones, retocaremos el color y realizaremos algunos ajustes. Para finalizar, realizaremos la composición final de nuestra ilustración e incorporaremos los detalles finales para conseguir una atmósfera uniforme. Al terminar este curso, sabrás dibujar distintos elementos en acuarela y componer con ellos una nueva escena o ilustración de forma digital. Para seguir mis pasos, no necesitas saber técnicas de acuarela, solo estar familiarizado con Photoshop o algún programa de diseño. Te hará falta un ordenador con el programa instalado, además de papel, pigmentos de acuarela, pinceles y lápices de colores. Atrévete a experimentar con la acuarela y adéntrate en la ilustración con técnicas digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!